Hola a todos y todas y bienvenidos a Savitri Creaciones. El día de hoy te voy a enseñar a realizar este precioso atrapasueños de forma clara y detallada. Si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte y a hacer clic en la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Así que iniciemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer será envolver nuestro aro con el hilo. Vamos a seguir de esta manera hasta terminar de envolver el aro. Listo, una vez terminado este proceso lo que vas a hacer es que vas a tomar una hoja de papel del tamaño del aro y vas a hacer tres pliegues. Con esto lo que vamos a hacer es que vamos a marcar las divisiones. Ahora vas a tomar un hilo de aproximadamente un metro y lo vas a atar al aro. Vas a enhebrar con una aguja punta roma normal y con este hilo vamos a dar inicio a la primera parte de nuestro atrapasueños. ¡Gracias! 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 Bueno, atención aquí porque aquí ya terminé de insertar todas las cuentas y lo que voy a hacer es que voy a asegurar de esta manera para cerrar esta parte del tejido. ¡Gracias! 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 Bueno, para evitar que el nudo se desbarate lo que vamos a hacer es que vamos a quemar la punta de manera muy cuidadosa con la parte azul de la llama. Esta vendría siendo la primera parte de nuestro atrapasueños. Ahora vas a ir alistando una cuerda de aproximadamente tres metros de largo y vas a hacer un nudo como te muestro, es un nudo sencillo, no es doble, es un nudo sencillo, vas a ajustar muy bien y nuevamente lo que vas a hacer es que con un encendedor vas a asegurar la punta de manera muy cuidadosa y vas a aplanar. Bueno, nuevamente vas a enhebrar la aguja y aquí vamos a dar inicio a la parte principal del tejido, te sugiero que por favor veas los próximos minutos porque van a haber unas pequeñas variaciones. ¡Gracias! 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 Así es como se va viendo hasta ahora, vamos a seguir de esta manera hasta finalizar esta primera ronda. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí llegué a la parte final y lo que voy a hacer es que básicamente voy a seguir haciendo exactamente lo mismo que venía haciendo, entonces prosigo de esta manera. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estoy terminando la segunda ronda. Ahora, para dar inicio a la tercera ronda lo que voy a hacer es que voy a tomar los dos últimos hilos, entonces voy a tratar de mostrarte aquí en pantalla muy bien, entonces voy a tomar los dos últimos hilos y voy a pasar la aguja por ahí. Entonces, a partir de este momento voy a proseguir así tomando solamente los dos últimos hilos, como te estoy mostrando aquí en pantalla y sigues realizando el tejido tal cual lo veníamos haciendo pero recuerda que tomando solamente los dos últimos hilos. Bueno, al inicio te comenté que este hilo que estamos empleando es de aproximadamente tres metros. hilos, esto es porque esto facilita muchísimo el trabajo, es decir, si tú quisieras hacer este tejido pero sin añadir absolutamente nada el hilo mediría aproximadamente seis o siete metros para esta medida de aro, pero entonces esta forma en que lo estoy realizando me parece muchísimo más sencilla y va a llegar un punto en donde vamos a necesitar hacer una pequeña añadidura, más adelante te voy a mostrar cómo se hace, pero de verdad que te sugiero realizarlo de esta manera, va a ser mucho más sencillo para ti. Bueno, aquí ya se me está agotando el hilo así que en este punto será el punto en el que voy a hacer la añadidura, así que voy a hacer un nudo adicional aquí. Este será un nudo sencillo. Lo ajusto muy bien y lo que voy a hacer es que así como estábamos haciendo al inicio, vamos a cortar y vamos a quemar la punta con un mechero para que nos quede súper bien asegurado. Si es la primera vez que haces esto, te sugiero que le agregues un poquito de pegante pues para mayor seguridad. Sé muy cuidadoso al realizar esta parte ya que la idea es que quede muy bien disimulado. Aplasta, aplastar es importante. Bueno, ahora al otro lado lo que voy a hacer es que voy a atar mi otro hilo que mide tres metros para continuar el resto del tejido. Aquí vas a hacer un nudo sencillo también. No es un nudo doble, es un nudo sencillo y haces exactamente el mismo proceso. Cortas, quemas con la llama del mechero y aplanas muy bien. La idea es que quede muy bien disimulado y recuerda que le puedes aplicar el poquitico de pegante de tal manera que quede súper bien asegurado. Bueno y así es como se vería. Realmente queda muy bien disimulado. Si lo haces con mucho cuidado, no se va a notar para nada. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a continuar nuestro tejido con los otros tres metros para facilitar el trabajo y no tener que estar pasando un hilo como de siete metros. Si este video tutorial está siendo de tu agrado y quisieras ver más videos de este tipo, te recuerdo que puedes dar me gusta, compartir y por supuesto comentar. Me encantaría leer tus comentarios. Bueno aquí seguimos avanzando como lo veníamos haciendo. La idea es que vas a continuar realizando este tipo de tejido hasta un punto en que ya no vas a poder avanzar. Bueno, aquí ya me voy acercando a ese punto en que ya no voy a poder avanzar de esta manera, es decir, tomando las dos últimas cuerdas. Así que me voy a detener aquí y vamos a hacer una pequeña variación. Ahora, vamos a continuar el tejido tomando solamente la última cuerda. Es decir, ya no son dos, ahora es una, la última cuerda la que tomaremos para continuar el tejido. Bueno, esta será la manera en que vamos a seguir hasta ya finalizar. Bueno, esta será la manera en que vamos a seguir hasta ya finalizar. Nuestro tejido, entonces vamos a continuar de esta manera. La verdad es que esta última parte parece difícil, pero si te animas a hacerlo, te vas a dar cuenta que no. No es difícil y de hecho el uso de la aguja hace que esto sea muy sencillo. La aguja hace que esto sea muy sencillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo te pareció este proceso de realizarlo? Bueno, al inicio del video en materiales les coloqué alambre. ¿Por qué? Porque el aro pequeño lo realicé con este material. Entonces, para que sepas que también podemos realizar los aros de este material. No es tan difícil. Bueno, ya que tenemos las dos piezas, las vamos a conectar con un hilo de aproximadamente unos 5 centímetros. Y así es como se ve. Ya estamos llegando al punto final de nuestro atrapasueños. Enseguida lo que haremos será alistar nuestras plumas, nuestras cuentas, pues todo el material con que queramos decorarlo. Yo aquí ya le coloqué un par de plumillas. Voy a proseguir con este proceso y ya les muestro cómo se ve. ¡Gracias! 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 Bueno, he terminado este precioso atrapasueños. La verdad es que disfruté bastante el proceso de realizarlo. Espero que también haya sido tu caso. Te recuerdo además darle me gusta a este video, compartir y dejarme tus comentarios. Quiero saber cómo te fue haciendo el tuyo. Además, si no quieres perderte próximos videos, recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por ver hasta el final y te envío un gran abrazo.